El Evangelio de hoy Hola queridos amigos, un saludo muy especial para todos ustedes y como siempre pidiéndoles que adopten una vocación sacerdotal a un sacerdote o a un obispo. Recordemos que hoy es el día en que Jesús se manifiesta grandemente, todos los días, pero hoy jueves sacerdotal. Vamos a ver que nos dice el Evangelio en el día de hoy tomado de San Juan 13, 16, 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a su discípulo le dijo, En verdad, en verdad os digo, el creado no es más que su amo ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy tenemos un Evangelio lleno de poder. Primero, porque nos invita al servicio. Vemos de nuevo, y nos recuerda, ese jueves. Ese jueves donde se instituye la última cena. Vemos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos para que así se cumpliera la escritura. Por eso él nos dice, el que compartía mi pan me ha traicionado. Lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, o sea, Dios. Y esto es importante, mis queridos hermanos. Tenemos que dar acogida, ser generosos con el extranjero, con la persona que es diferente. Y más, si es un misionero, si es un profeta entre nosotros. Hoy jueves, sacerdotal, es muy importante que ojalá, ojalá nos comprometamos en una labor dentro de la iglesia. A evangelizar, recordemos que esto es fundamental. Que Dios me lo bendiga porque estamos bendecidos, encendidos, sanados sin victoria. Mega, giga bendiciones para todos ustedes. Estaré orando por ti ante Jesús sacramental. ¡Gracias!